La comarca austense de Bemo Negro se ha visto especialmente afectada por las fuertes granizadas de este pasado fin de semana. Hasta 2.500 hectáreas de cultivos han sufrido las consecuencias del pedrisco. Giovanna Isla, ¿se han valorado ya los daños? Sí, los agricultores están ya valorando esos daños que van del 50 al 100%. Uno de esos campos de los más afectados es este de Castelflorite. Esta plantación de maíz ha perdido prácticamente toda la que sería la segunda cosecha. Y es que Castelflorite es la localidad más afectada por esas tormentas. En total hay daños en más de 1.500 hectáreas. La tormenta también pasó por otros puntos de la comarca y llegó incluso a afectar a frutales del 5 a medio. A la espera de la valoración que puedan hacer los seguros agrarios, desde los sindicatos esperan que la tasación sea rápida y que se ajuste a las características de este tipo de cultivos. Árboles caídos y sobre todo daños en el campo. Es el resultado de las tormentas del fin de semana en la comarca de Los Monegros. Hoy toca evaluar los daños. Adrián, uno de los agricultores afectados, da casi toda la cosecha por perdida. Ha sido un año de malos precios. Y pues esperábamos salvar un poco la campaña con la cosecha del maíz rastrojero. Pero bueno, listo esto, a ver qué se puede hacer. Su localidad, Castelflorite, se ha llevado la peor parte. Hay 1.500 hectáreas de cereal afectadas, con daños que van del 50 al 100%. 1.500 hectáreas afectadas de cultivos. Lo que viene a ser maíz, lo que viene a ser alfalfa y luego girasol. La peor parte se la ha llevado el maíz de segunda cosecha. El pedrisco y la lluvia también destrozaron campos en Montesusín, Robres o Sariñena. En total son 2.500 las hectáreas que tendrán que evaluar los seguros. Desde los sindicatos agrarios reclaman que se ajusten las valoraciones a la realidad de este tipo de cultivos. Aquí el problema que existe es que luego cuando te vienen a tasar, el perito te dice que tienes un 40 y luego el 10% de franquicia y todas estas cosas. Y el agricultor, evidentemente, cree que tiene más. Los agricultores ya están presentando las declaraciones de siniestro y los peritos podrían comenzar las evaluaciones esta misma semana.